Tu vais a ouvir mucha febrilla, el salvador de pavilla Yo se quita un culo en la punita, a tu gusto de danzar con ti A tu sitio con la lluvia, tu buen plazín y tu sabía Si tanto piel es luchito, tú vas a guardar mi nombre Voy, 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 voy a sentir, voy a sentir es oficina Abrazzame, abrazzame Con un sinistro con esta noche parellame Abrazzame, abrazzame Inducida a un nuevo bebé, te beijame Abrazzame, abrazzame Todo el mundo da batería, esta sera tu abrazame Abrazzame, caníbal, soy feliz y no es que a cabo un corazón Un, dos, tres, abrázzame ahora Un, dos, tres, abrázzame ahora Hey, hey, hey Más para o céu Hey, hey, hey Ceciadónico Siento el cuerpo que ha caído Y siento que ya la persona que ha caído